...y mismo secuelas de ese accidente. En principio estábamos viviendo con su padre, con aquel que dio el aviso ayer... ...no tengo retorno, Madrid, no tengo retorno. ...Madrid, la unidad de intervención que acude también con un negociador, una negociación que se prolonga hasta aproximadamente las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, por lo que nos confirma la delegación del gobierno, el abuelo compre que los dos menores en vida estaban en cada una en una habitación distinta. Es extranjeraar más levantamiento de los dos salados y que están las psicolóxicas que de la época. 4 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. 5 de la mañana, 155-03-46 9 de la mañana. 9 de la mañana, 9 de la mañana. 5 de la mañana, 5 de la mañana. Gracias.